Nosotros nos vamos a ir para otra zona del cható porque tenemos más preparaciones, así que con su permiso, permiso querido, quédense, quédense acá, están en su casa, Juan Braseri, ¿cómo le va? ¿Están nerviosos? ¿Están nerviosos? ¿No están nerviosos? Le voy a decir a Che, por favor, que vengan los jugadores, ¿no? Sí, que vayan bien. Venga, maestro, me gusta porque hay un clima de fiesta, la verdad que estoy contento por eso, usted lo hizo toda la semana, esto es una fiesta y si no hay uno de los dos equipos que no está, A ver, Colo, Macalister, Rigi, Neto, vénganse para acá, muchachos. Somos todos amigos, Che, y es así. Vénganse para acá. Vamos a hacer un... ¿Qué vamos a hacer? Se me cayó una S. Vamos a hacer... Suban, 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 suban. Un clásico ya de cocinadores argentinos. ¿Cómo acá? Acá ya me mataron ustedes, ¿eh? Con la pizza voy, pero acá ya me mataron. Esto es pan choripán. No agarrás el pancito, lo cortás y le pones el chorizo adentro. No, 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 no. A la masa, a esa masa de pizza que hizo el maestro, la vamos a rellenar con un chorizo que está previamente pelado y cocinado a la parrilla. Le vamos a agregar un poquito de... Agarré con el... Van a meter mano y van a meter diente, ¿eh? Vas a meter mano. ¿Cuancho? La misma masa de la pizza. La misma masa. En bollo pequeño. Pero le vamos a agregar, para hacerlo bien choripanero, le vamos a agregar un poquito de chimichurri, ¿eh? Bárbaro. Entonces, vamos a estirar una masita. Vamos, Neto. Ustedes tienen una mano número uno, Neto, vamos. Mire, maestro, vamos a limpiarle acá bien. Ahí. La idea es que una de estas masas, que están bien blanditas y bien leudadas, se transforme en un rectángulo. No tiene que ser perfecto, ¿eh? Con la manito y con el palote. Ande, Neto, me gusta porque... El tipo le mete mano. Le mete mano, va en directo. Ah, no, ¿eh? Está blandita, está linda. Sí, está bien, está bien. Lo voy a tener bien esto, ¿eh? Me complica igual, ¿eh? Pero bueno. No, no pasa nada. Si querés agarrar el palote, vas para adelante, vas para atrás y se va armando el rectángulo. Pará, te voy a poner un poquito de harina. Ahí la sacaron. Acá había una harina, en un momento... Recién la sacaron. Se acaban de llevar la harina. Gracias, querido. Era por eso. Va perfecto, ¿eh? Muy bien. No tiene que ser perfecto, con un rectángulo está bien. Me gusta porque le hace frente a todo. La podés girar un poquito y terminar de formar el famoso rectangulito. Es un corazoncito. Es un corazoncito. Te salió amoroso el tema. Está bien. No, no, pues... No, no, estamos... Vamos, va bárbaro. Ahí va. Hacés cuenta que estás por tirar un pelón. Ah, no. Te perfora la pesada. Sí, te arranca la cabeza. Llega, vos, por Dios. Bueno, siguen jugando ustedes, ¿no? Sí, sí. Esto no se... Sí, estamos jugando con lo veterano. Perfecto, perfecto. Vamos a hacerlo así. Esto, en mi mundo gastronómico, es un rectángulo. Ahí va. Por ahí se rellenan, por ahí atrás. Vamos a rellenar. Dale. Está perfecto, ¿eh? Insisto con esto. Es el chorizo, que es bien frío, lo cortan. ¿Sabes quién es el chorizo más desgrasadito? También viene bien. Lo cortás, lo pelás, le das formito otra vez con la mano y así directo a la parrilla. No se te rompe ni nada, te queda espectacular. A ver. Absolutamente cocido, Juan. Chorizo, absolutamente cocido. Y sin la tripa. Y sin la tripa. Al chorizo le vamos a agregar cebollita de verdeo previamente asada. Ahí. Toma. No, no, no. Te estoy tocando. Te estoy tocando la cara. Más te toca, viste, la harina es así, es peligrosa. Queso. ¿Cómo la asás? ¿La envolvés en algo cuando la asás? No, directo. Derecho. Directo. Directo y se desgrasa y no pasa nada. Es más, si te gusta con limón, le queda bárbaro. Quesito. Morroncito asado. Sin piel. De lata, si querés. ¿No podemos venir todas las semanas? ¿Hay alguna posibilidad? Hay posibilidad, claro, muchachos, ustedes están invitados siempre. Y así hay que cerrarlo. Yo te muestro cómo cerrarlo y si quieren, armamos otro. Algo importante. Vamos a poner un poquito de chimichurri. Cucharita, perdón que me crucé. Esto es importante, ¿eh? Vos sabés que este chimichurri vino, se hizo, pero no le pusimos sal. Entonces la sal se la vamos a poner ahora. Excepcional. ¿Pero cómo no? No mucho, ¿eh? Un poquito, porque siempre un toquecito de sal. Gracias, Calita. ¿Le gusta el chimichurri, no? Sí. Piquita de una excelente sal fina. Poquito, ¿eh? Pero un toque siempre para realzar. El tema es así, nosotros tenemos que armar, ahora tenemos que enrollar todo esto, pero tiene que quedar bien cerrado. Entonces, vas para adelante con la masa, cubrís bien ahí, te queda agarradito. Y traes la otra. Vas con los bordes hacia adentro. Para que no se le peante. Para que no se le peante. Viste que no era necesario que sea perfecto. Y vas para adelante. Ahí. Por eso lo hice así. Esto que sobra, para que no haya tanta masa, lo cortamos. Apretás bien. Para que no sea pesado, viste. Para que sea livianito. Y te voy a mostrar lo último. Esto, para que no se abra, igual siempre las partes de las costuras, de los cierres, de los pliegues, siempre lo ponemos boca abajo. Siempre en contacto o con la sartén o con la asadera o con la parrilla, en este caso, para que cierre más rápido. Apretás un poquito, volvés a hacer así. Y así como está, apretadito, directo a la parrilla. A la parrilla. Esto es rico, chicos, ¿eh? No saben cómo queda. Ahora te vamos a decir. Y ahí en la parri se cocina la masa. Exacto. Y es espectacular. No sabés lo bien que queda. ¿Comieron pizzas a la parrilla alguna vez? Sí. ¿Cuánto tarda, más o menos? Calculale a un horno, a una parrilla moderada, 10 minutos de cada lado. Lo importante es que no se te queme. Lo vas viendo. No lo pongas al taco porque se te puede quemar muy rápido. En el mientras tanto, señoras y señores, lo tenemos, sí. Un móvil desde la bombonera. Está el Roña Castro ahí, señor. No. Póngalo, póngalo. Pónchelo, pónchelo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya subió, ya subió. Ahí está, ahí baja, ahí baja. Acá está, acá está. Va llegando, va llegando. Ya llega. Ya están los micros de Boca. Ya está River en el estadio, en la bombonera. Grande, Roña. Estamos con el Roña Castro, un amigo suyo, que también es cocinero argentino. Así es. A mí soy un gran cocinero, va, cocinero. Más me gusta la parrilla que otra cosa, ¿no? Bueno, Cala, te está escuchando el Roña Castro. Pueden saludarlo. Roña, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás palpitando este súper clásico? Hola, Cala. ¿Sí? Todo bien, gracias a Dios, muy bien. A vos no se está quemando la comida, ¿no? Porque yo sé que vos sos un gallinita, pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Entendés? Estamos en la cancha boca y es el momento que empiece el clásico para disfrutarlo. Me parece muy bien. Tranquilito, para disfrutarlo, para gritar con pasión loca, pero moderadamente, mi querido hermano. Como lo estamos difundiendo durante toda la semana para que sea realmente una fiesta del deporte, mi querido. Por supuesto, como tiene que ser, yo vengo a la cancha a ver un clásico, a ver el fútbol y bueno, que gane el mejor. Yo creo que el mejor es Boca, llevamos varios partidos hasta adelante a River y bueno, hoy va a ser un clásico más y ojalá que tengamos suerte de irnos con una alegría de acá de esta cancha, ¿no? Me parece muy bien. Cala, dejame decirle a Roña, en el piso de Estado Macalister también, una cancha preparada para él, ¿no? El Colo Macalister, gran amigo, que lo habré visto jugar acá. Habré estado en el vestuario con él también, porque yo soy hincha de Boca desde muy chiquito y lo he visto cuando fueron campeones. Esos eran jugadores, Macalister, muchos jugadores que tuvo Bianchi, que Bianchi lo sacó campeón de Boca, ¿no? Grande. Bueno, querido, vaya, metasé nomás, que la pase bien, que se divierte, que se divierta y no le digo otra cosa porque, vio, nosotros estamos de la vereda de enfrente porque estamos tirando para otro equipo, pero acá estamos con el Corrado Macalister, con Neto y con el Luis Villalba haciendo un pan choripán que, mirá, me encantaría llevártelo, Roña, la verdad, para disfrutarlo, riquísimo, riquísimo, mientras veas el partido. Un abrazo muy grande, hermano. Muchas gracias, y ahí, mirá, el tipo es fanático. No tenemos que invitar a cocinar acá. Es un emblemático. Venía al vestuario a veces, a época mía venía al vestuario. Es un emblemático. Siempre se llevaba una, dos camisetas, dos, tres pantaloncitos, cuatro o cinco pared media, seis o siete pared de botines y se iba contento. Ah, así también, ¿eh? Así también. Dejaba un fenómeno. Muy buena gente, muy buena gente. Bueno, che, y esto entonces, te habían preguntado... Estamos condenados a probarlo, 10 y 10, de un lado y es del otro. Fíjate cómo queda, ¿ves que queda crocantito? El pan se cocina, el queso se funde. Ese que ven ahí adelante, ese se hace con morcilla, que ahí le vamos a dar unos toquecitos a la morcilla. Prueben, ¿eh? Además, ya enclamándole los dientes. Obligado, ¿eh? Obligado. Obligado, sí. Ahí va. Es rico, rico, ¿eh? ¿Quieren que hagamos ahora el de morcillo o lo hacemos después? Mire, si usted tiene todos los ingredientes, métale con el de morcillo. Está buenísimo, ¿eh? ¿Le gusta? Buenísimo, la verdad. Es increíble cómo se termina el cocinero ahí adentro, ¿eh? Una verdad, crocante. Ya es un clásico acá en Cocineros, ¿eh? Es excelente. Y queremos que sea un clásico este de morcillo que solo hemos hecho un par de veces. Un par de veces. Bueno, vamos con el de morcillo, entonces. Vamos a estirar otra vez la masa, como dijimos recién. Vamos, cobro. Sé que yo funciono mejor sin la tabla, ¿no? Tapala con diario la tabla. Bueno, el tema es así. Toma, masito querido. Harina, otra vez. No te voy a hacer amasar, come tranquilo, ¿eh? Masita. El bollo ya está hecho. El bollo está hecho, es el bollo de pizza. Pero vos que estás en tu casa o ustedes cuando lo vayan a hacer, se tienen que animar cuando vayan a hacer un... Voy a hacer, sí. Hacen pizza, se guardan bollitos. Y si no, directamente con cualquier otra masa de pan, ¿eh? Está todo bien, es apta para todo terreno. Tenés el bollito, harina abajo, harina arriba. Aplasto bien para desinflar y lo único que tengo que generar es un rectángulo. Voy para adelante, voy para atrás, voy para adelante, voy para atrás. Ya casi que lo tenés el rectángulo. No es tan complicado. Lo importante es ponerle harina para que no se te pegue. ¿Estaba rico, chico? Parece que sí, hay un silencio, se puede que es bueno. Ahí. Un poquito más. Ahora lo vamos a hacer con morcilla. Con morcilla. ¿Sabe una cosa, Juan? Yo le voy a dar tiempo para que lo amase, para que lo estire, para que la pise y para que meta un golazo. Bueno. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con este fabuloso morcipán en esta tarde de expectativa. Esperando el chupo clásico con amigos. Dale, vamos. A veces yo no puedo, pero quiero al adentro, la alegría que me das. Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad.